Llegaste a mí como la vida con la primavera Estoy aquí diciéndote mi corazón que esperar Con amor, como la mañana al rocío Como el mar a un río, cariño Toma en tus manos los ramos de dicha Que tengo guardados para mi primer amor Quiero llenarte los días con flores De todos colores quererte hasta el fin Llegaste a mí como la vida con la primavera Así llegaste a mí Toma en tus manos los ramos de dicha Que tengo guardados para mi primer amor Quiero llenarte los días con flores De todos colores quererte hasta el fin Llegaste a mí como la vida con la primavera Llegaste a mí 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 ¡Gracias!